Ante la impotencia y el dolor de no saber el paradero de sus seres amados, familiares de más de 25 personas desaparecidas en el estado de Oaxaca, exigieron al gobierno de Alejandro Murat y a la Fiscalía General del Estado, que encabeza Rubén Vasconcelos, ponga interés en los trabajos de investigación hasta dar con su paradero. Asimismo, pidieron que se conforme una comisión estatal de búsqueda. Dice, a la ciudadanía en general, a los medios masivos de comunicación, somos el colectivo de víctimas de desaparecidos del estado de Oaxaca y estamos aquí en esta fecha tan especial dedicada a las víctimas de la desaparición forzada, con la intención de hacernos escuchar por la ciudadanía a través de los medios de comunicación y sobre todo hacernos escuchar por el gobierno estatal. A la ciudadanía les pedimos que se unan a nuestro movimiento, pues es necesario poner un alto a este fenómeno de la desaparición forzada. En nuestro estado, ya que día con día son más los desaparecidos, hoy son nuestros familiares, pero si no se hace justicia, algún día puede ser cualquier ciudadano. En un acto político en el Zócalo de la ciudad capital, los familiares señalaron que las personas desaparecieron en diversas comunidades de la entidad oaxaqueña, muchas de ellas desde hace varios años y otras en los últimos meses. Ante esta situación, pidieron al gobierno la creación de una comisión estatal de búsqueda de personas desaparecidas en Oaxaca, así como también unas oficinas de una comisión ejecutiva de búsqueda, ya que a pesar de la insistencia ante las agencias de ministerios públicos, sus expedientes no avanzan en cada una de las investigaciones. Al gobierno estatal estamos exigiendo presentación con vida de nuestros familiares, que se le dé la seriedad necesaria a los casos de desaparecidos, ya que muchos de ellos solo quedan archivados como una denuncia más. Que se les instruya a los vicefiscales, ministerios públicos y agentes estatales de investigación para que realicen su trabajo con profesionalismo e interés. Estamos exigiendo la creación de la comisión estatal de búsqueda del estado de Oaxaca. Estamos exigiendo la creación de la oficina de la comisión ejecutiva de búsqueda del estado de Oaxaca. Con información de MVM Televisión.